¿Te parece que hablemos? Ya ves que ayer ardió todo el tema de hoy, lo hemos venido comentando, ¿no? Y que nadie les creyó las disculpas según nuestra encuesta, ¿no? Hubo un personaje que en particular nos hizo enojar que fue Arad de la Torre, ¿no? Es que nos regañó, Arad. Ah, sí, nos regañó. Dijo que transversamos la información, que manipulamos. Pero aparte gritó, gritado, ¿no? Muy gritado todo. Y nos hagan de contexto no sé qué. ¿Te acuerdas que decía eso? Sí, cómo no. Cómo olvidarlo. Oye, va llegando. Ay, sí. Ya se está dando a odiar el chavo. Pues sí, no tiene ni un mes, yo creo. No, pues cómo. Ah, Arad. Este año, ¿no? Empezó. Pues sí, es cuando regresaron. Todavía no se acaba enero. Exacto. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que me vengo enterando que hay una razón por la que se comportó así en el video. ¿Por qué? Porque es bien mamón. Ay, no, de veras, en serio. No, no se le nota, oye. Hay unas anécdotas y hay unas historias de Arad. Me estaban contando que hace años él iba a, lo invitaron a, iba a aparecer en un video de un grupo que iba a lanzar Televisa. Y entonces dicen que la locación era increíble. En esa locación, como estaba tan padre la locación, fueron ejecutivos de Televisa y le pidieron a Arad de la Torre que fuera, pues, la estrella invitada, digamoslo así. Entonces le hicieron, le cumplieron sus caprichos, que él quiere llevar a sus hijos, tráete a sus hijos, que quiere un camerino grande, 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 tenga su camerino grande. Y entonces llega y se ha portado como un verdadero patán que insultó a la gente de producción, le aventó el vestuario a la gente, los insultó. Y Arad de la Torre, si estás viendo este video, sabes que yo estoy contando toda una verdad, ¿eh? Yo no miento. Y esa es una historia verídica. Así que no vayas a reclamar porque es una verdad y las verdades no se reclaman. Y entonces el señor fue un majadero, pero terrible, terrible, pero peor aún. O sea, todo esto que hizo está feo. Lo peor fue que se largó. Ah, no cumplió con el compromiso. No cumplió con el compromiso. No, porque la grabación de un video musical lleva todo un día, hasta 20 horas puede llevar un video, grabar un video musical. O sea, es muy porque hacen una toma y luego hacen la otra y ya saben. Y entonces él a la media hora se largó como los peores. Votó. Dicen que corrieron gente por su culpa. No sé si lo sepa o le importe, pero en ese momento corrieron gente por su culpa. O sea, hubo gente muy dañada a nivel laboral por esto, porque pues ya sabes, siempre busca a su culpable. Porque se largó Arat, que pasó con Arat. Entonces que Arat de la Torre fue de veras y que esa es su forma de ser. Ese es el Arat de diario. O sea, mamón, como dijiste. Sí, es que no encontré otra palabra. Ay, usted disculpen el léxico, pero yo no encontré otra palabra que ponerle. Dicen que es insoportable. Así de sencillo. Y esta historia es verídica y ustedes no la sabían. Arat de la Torre. Y me dijeron que el hermano es poquís igual. Ulises. Ulises, que también tampoco vende piñas. ¿Cómo ves? Ok, mira, dice Manny Aguilera, nos manda un ciento veintiuno. Manny. Muchas gracias, Manny. Dice, hola, mis amores, ya los extrañaba en vivo. Besitos a ambos dos. Ajá. Y feliz cumple a mí, Jesús precioso. Dios te mande muchas bendiciones. Te quiero mucho. Gracias, Manny. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Manny. Por estar aquí todos los días y por tus felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Manny. Dice Mariel, saludos desde Guatemala. Ya les había contado que mi papá falleció hace tres meses por el bicho. Sí. Por favor, cuidémonos unos a otros. Pues sí. Pues sí, no nos queda de otra, ¿no? Ajá. Dice Alexito, saludos a unos de Facebook mientras producirle como diez, dicen. No es justo, no lo es, lo que dijeron aquí. A ver, dice aquí, la verdad es que el desangelado se ve a Arat. Ahora entiendo por qué su programa, tipo René Franco, no duró por maje. Duró dos programas. No, no duró. No duró nada. Y luego dicen que la productora también era horrenda. Imagínense, ahí se toparon las ganas de comer con el hambre. Con las ganas de comer, dice Daniel Esteban. A mí siempre me ha parecido que Arat de la Torre, que es de mecha corta, siempre se encabrita cuando algo no le parece. No, pues no más. Sí. Lo que nos dejó ver en el video y sobre todo en la declaración contra Nat Campos. Exacto. Muy grosero, muy prepotente. Esa es su forma de ser. No acepta. Esa no es una disculpa. Tienen un ego a veces que tan enorme, se creen tan perfectos e inmaculados, ¿no? Ese es el problema. Creen que lo que se están haciendo es como la cura del cáncer o algo así. Sí. Para nada. Eres un entretenedor más. Eres un entretenedor más que en lo personal. A mí ni se me hace ni tan guapo, ni tan buen actor, ni tan carismático. Pero bueno, ellos consideran, ellos se autoengañan, ellos hacen su coco wash y así son. Bueno, ¿qué creen? Próxima semana. Próxima semana. Para todos los faranduleros de corazón que conocen los programas de espectáculos y que conocen a los conductores de espectáculos. Pues, próxima semana en este programa vamos a tener una entrevista con Maniwis. La Maniwis. Pobrecita, pobrecita. La Maniwis. ADN 40. Ajá. Pero ya no están ahí. Ya se acabó. Y Pilar Bolívar. También. También. Resulta que van a estrenar un podcast de farándula, ¿no? Con Horacio Villalobos y todo el equipo. La supermana. Mario Lafontaine. Mauricio Valle. Alejandro Bob. Y todos van a estar en un podcast. Pues, bueno. Pues, aquí vamos a tener en exclusiva de invitadas a Pilar Bolívar y a la Maniwis. Qué padre, ¿no? Pues, qué padre. Se va a poner de lujo. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. No se lo pierdan. Miguel Ángel Maldonado nos da cinco dolarotes. Dice Alex Jesús Saludos. Silvia Navarro a partir de ayer en Televisa, Telemundo y Univisión. Univisión. ¿Qué opinan de que no quieren a Rulli y Boyer para vencer el pasado? A ver, ¿qué opinamos de eso? Pues, yo sí creo que el público tiene un poco de razón. O sea, sí son cartuchos ya muy usados, ¿no? Y más adelante hablaremos de ese tema porque sí es todo un tema. Hicimos una encuesta precisamente ayer y pues no les favorece nada. Exacto. Ahorita daremos los resultados. Vladimir Vásquez nos envía también un superchat. ¿De dónde es la moneda? Es lo que voy a averiguar en este momento. Vladimir GTQ, ¿de dónde es esa moneda? Díganos, díganos. Exacto. Y vámonos con... Son quetzales guatemaltecos, gracias. Vladimir nos mandó treinta y cinco quetzales guatemaltecos. Obviamente la hermana, nuestra hermana República de Guatemala, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Denle me gusta, denle me gusta al video. Ayúdenos con eso. Apóyanos con el like, like, like. Oye, ayer en el chat nos hablaban de un tema que yo desconocía.